Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro video más de The Aviation Videos. Hoy quiero platicar, conversar con ustedes, explicar acerca de un fenómeno muy, pero muy especial. Nosotros los pilotos en tierra, cuando tenemos que ir a hacer nuestros exámenes de piloto privado, la capacidad de instrumentos, de piloto comercial, la capacidad multimotor, el certificado de instructor o de ATP, etcétera, etcétera, cualquiera que esto sea. Hay algo que sucede en tierra, en el suelo, que es muy común y nunca se quita durante toda la carrera de uno como piloto aviador. Yo he tenido 15 check race. Cuando digo check race, me refiero a exámenes de vuelo. Yo he tenido 15 exámenes de vuelo en diferentes áreas como piloto privado, instrumentos comercial, multimotor, instructor de vuelo, asistente de jefe de instructores, jefe de instructores, en fin, ya no me acuerdo. Pero lo que quiero decir es que este factor ha estado presente en todos estos exámenes de vuelo, está presente en mi cliente que va a hacer su vuelo hoy y va a estar presente en tu vida, en cada examen que tú hagas. Y el fenómeno al que me refiero es simplemente el hecho de que la noche anterior, el día anterior antes de tu examen, te vas a sentir que no estás listo. Sí, vas a sentir que necesitas volar más, que necesitas estudiar los libros más, que necesitas checar esto, checar aquello. Tienes que hacer algo más. Esa es una sensación muy común que vas a tener, que vamos a tener porque en mis siguientes exámenes de vuelo que tenga en el futuro inmediato, que ya no me quedan dos, que es el de inspector, examinador de la FAA y Ireland Transport Pilot. Y a un punto en mi carrera voy a tener que hacerlo, convertirme en examinador de la FAA y piloto de aerolínea. Y les aseguro que esto va a estar presente el día antes de que haga mis exámenes de vuelo, mis exámenes prácticos, el hecho de que no me voy a sentir listo para el examen. De la misma manera que nunca se nos va a quitar el miedo o el temor, como me gusta decirlo, cuando estamos volando en el aire, el temor nunca se va a ir, siempre va a estar ahí presente. Les he dicho, es nuestro instinto de conservación que está tratando de protegernos, para cuidarnos, porque estamos haciendo una actividad que no se supone como seres humanos deberíamos estar haciendo, el volar. No tenemos plumas, no tenemos alas, no deberíamos andar volando. De ahí viene tu instinto de conservación, diciéndote cuidado. Claro, igual en un examen, tu instinto de conservación te va a tratar de proteger, te va a tratar de cuidar, porque te está sacando, el hacer un examen práctico de vuelo, te está sacando de tu zona de confort, te está sacando fuera de la cueva, donde están los animales salvajes que quieren comerte y destruirte, como cuando vivíamos en las cavernas. Pues genéticamente hablando, todo eso ha venido dentro y se ha quedado dentro del código genético de nosotros. Entonces, cada cosa que te saca de tu zona de confort, sea para bien o para mal, te va a causar estrés, te va a causar nerviosismo, te va a causar de que no te sientes a gusto. Entonces, la noche anterior o el día anterior no te vas a sentir listo para el examen. Grábalo en tu bitácora, escríbelo. No me vas a sentir listo para el examen, cualquiera que este sea. Siempre va a haber la necesidad, te digo, en nosotros de estudiar algo, de leer algo, etcétera, etcétera. Y no se va a quitar. Eso tienes que aprender tú a verlo como algo normal. No importa que hayas volado 10, 20 o 50 horas más arriba de los mínimos que los estándares requieren. No importa cuántas horas de vuelo hayas tenido, cuántas experiencias hayas tenido, cuántos aterrizajes o despegues hayas hecho. No importa la experiencia aeronáutica que hayas tenido. Siempre antes del examen vas a sentir que te falta algo. Vas a sentir que no estás listo. Vas a sentir que no deberías de estar haciéndolo porque te falta algo. Vas a estar enfrente del examinador platicando, conversando con él. Y en tu mente vas a estar. Ay, cómo es? Pero es que cómo es posible que se me esté olvidando ahorita lo que te le tengo que explicar a él? Eso es algo común. Es algo normal. El hecho de no sentirte a gusto con para hacer el examen, no sentirte preparado suficiente para hacer el examen. Y ahorita, el siguiente video que viene, voy a hablar acerca de las tres posibles salidas o las tres posibles cosas que pueden suceder en un examen práctico vuelo. Hoy es el siguiente video, ahorita se lo voy a explicar. Pero ahorita quiero concentrarme en el hecho de que tienes que aceptar la realidad de que no te vas a sentir a gusto. Vas a sentir que tienes que repasar algo, volar algo, como ya les decía. Pero tienes que tomar en cuenta varias cosas. La primera es que tu instructor no te enviaría si no supiera él o ella que están listos para pasar el examen. Si yo no enviaría a mi estudiante a hacer el examen de vuelo, si yo como instructor no estoy seguro que va a pasar. Cuando yo le firmo a él para que vaya y haga el examen, es porque yo estoy seguro que va a pasar. Entonces tienes que entender esa cosa. Si tu instructor ya te firmó o tu escuela de vuelo ya te firmó para que hagas el examen de vuelo, es porque estás listo. Tu instructor, tu inspector ya vio algo que sabe que vas a pasar. ¿Por qué? Porque si yo como instructor envío mucha gente a estos exámenes y ellos no pasan, mis estudiantes no pasan. Por decir, envío 10 con el examinador y nada más pasa uno o dos. Yo como instructor voy a tener problemas porque yo como instructor voy a tener que hacer el examen de instructor otra vez para demostrarle a la FAA qué está pasando, por qué mis estudiantes no pasan. Entonces yo no le voy a firmar a un estudiante para que vaya a tomar su vuelo de práctica si yo no sé o no creo que va a pasar. Cuando yo firmo es porque sé que va a pasar. Entonces toma en cuenta eso. Si ya te firmó el inspector, perdón, el instructor, tu instructor, si ya te firmó tu instructor tu bitácora para que vayas a hacer el examen, es porque él sabe que vas a pasar. De lo contrario, él va a tener que ir a hacer el examen de instructor de vuelo. De ahí es que vas a encontrar que hay muchos instructores que son muy reacios a firmarte para que vayas a volar solo o para que vayas a hacer tu examen de vuelo, porque se quieran asegurar ellos de que vas a pasar. Si no, ellos o nosotros los instructores vamos a tener problemas ante la FAA. Esa es la primera cosa que debes recordar. Si mi instructor ya me firmó es porque estoy listo. Segundo, tú ya hiciste esas maniobras de vuelo que vas a hacer con el inspector muchísimas veces. Hablemos de una, stick tones o virajes profundos a nivel 45 grados, vueltas de 45 grados. Ya las hiciste muchas veces con el instructor cuando te las explicó cómo hacerlas. Ya las hiciste tú solo muchas veces cuando tocaba volar solo y estabas dentro de los estándares. Tú sabes que dentro de los estándares vas a pasar esa maniobra. Y ahora tienes que hacerla con el inspector una sola vez. Ya no tienes que hacerlas varias vueltas con el instructor, perdón. Ya no tienes que hacerlas varias vueltas tú solo. Ok, mis amigos, solamente quiero recordarles que todo lo que he estado hablando de maniobras, de estos videos, de lo que se tiene que hacer para las diferentes maniobras de vuelo, están completamente bien definidas con exactitud y con detalle en mis cursos tutoriales de piloto privado. Alrededor de este video va a aparecer la liga con la cual ustedes van a poder hacerse miembros y aprender a volar desde la comodidad de sus casas, por el teléfono, del iPad, de la computadora. Tenemos la oportunidad de hacer uso de esta increíble tecnología hoy en día por medio del Internet. Y ya desde la comunidad de tu casa puedes empezar a aprender a convertirte en piloto aviador. Ahí está la liga, compra la membresía por mes o por año, como te sea posible, y empieza a estudiar desde la comunidad de tu casa para que te presentes en tu escuela de vuelo con tu instructor. Y sé que les vas a impresionar por la cantidad de conocimiento que vas a exhibir en las maniobras por medio de mis cursos tutoriales. Ahí está. Háganse miembros. Ahora la vas a hacer una sola vez con el inspector y se acabó. Ya no tienes que hacerla. Porque la haces una sola vez, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, está dentro de los estándares, pasaste la siguiente maniobra, la que sigue, la que sigue. Y así es, haces todo una sola vez. Hay veces que te equivocas y le dices al inspector, al examinador, sabes que estoy batallando para mantener mi altura por X o Z razón, déjame empezarla otra vez. Y tienes la opción de volverla a empezar. Entonces, en realidad es algo que ya hiciste antes. No es algo nuevo. Sí, es un examen práctico, abuelo, pero no lo vas a hacer por primera vez. Ya lo has hecho muchas veces. En otras palabras, confía, cree en ti mismo, en la experiencia que tienes hasta hoy, hasta ahorita, de lo que has estado practicando, no solamente con tu instructor, sino tú solo también. Y tú no vendrías al examen si no supieras que ibas a pasar, ¿verdad? Sí, tu instructor no te enviaría si supiera que no vas a pasar. Tú no vendrías si supieras que no vas a pasar. Y la tercera cosa es que el inspector, el examinador, no está en el negocio de reprobar gente. No está en el negocio de que la gente no pase. Para él es mucho más práctico que la gente pase el examen de vuelo, porque envuelve una serie de papeleos y de cosas que hay que hacer si tú no pasas. Su panel es mucho más práctico. Y él, como piloto, él quiere que tú tengas tu licencia. Él quiere que tú seas piloto aviador. Él va simplemente a verificar, a confirmar que estés dentro de los estándares. Y si no está dentro de los estándares, mi amigo, mi amiga, capitán, que me escuchas, si no está dentro de los estándares, no vas a pasar. Porque son los estándares los que te dan la licencia de piloto aviador. No es el examinador de la FAA. El examinador solamente examina, solamente verifica, solamente confirma que esté dentro de esos estándares. El instructor no te va a enviar si no está dentro de esos estándares. Tú no deberías ir a tomar el vuelo si no está dentro de esos estándares. El examinador no te puede negar tu licencia si está dentro de los estándares. Y un examinador no te puede dar tu licencia si no está dentro de los estándares. Los estándares son lo que te da tu licencia de piloto aviador. ¿Estándares? ¿A qué me refiero? En el ejemplo de los stick tours, de los virajes profundos a nivel. Tienes que mantener la altura con 100 pies, hacia arriba o hacia abajo. Tienes que mantener el ángulo de viraje con 5 grados, izquierda o derecha. Tienes que mantener 10 nudos arriba o abajo en tu velocidad de entrada. En este caso, maneuvering speed. No te debe desviar 10 piezas arriba o 10 piezas abajo. Si está dentro de esos estándares, pasas la maniobra con el inspector. Pero si no está dentro de esos estándares, tu instructor no te va a enviar, tú no debes de ir al examen y el examinador no te va a dar tu certificado de piloto privado. Son los estándares, en realidad, lo que permiten que pases o no el examen. Ahí lo tienes. Nunca te vas a sentir a gusto el día anterior a tu examen. Acéptalo como algo regular, como algo normal. Y cree en fe que debes de ir a hacerlo simplemente. Dos, tu inspector, tu instructor, perdón, no te va a enviar a hacer el examen si no estás listo. Tres, tú no sentirías que debes de hacerlo si no estuvieras listo. Y cuatro, el inspector realmente quiere que tú pases. Esa es la idea. Y en el extremo caso de que no pasaras la primera vez, el inspector te va a dar crédito por las maniobras que hiciste bien. Y en el siguiente video voy a hablar de los tres posibles escenarios en el examen. Te va a dar crédito por las maniobras que no hiciste bien y después vas a regresar con tu instructor. Vas a repasar las maniobras que no hiciste bien y vas por segunda ocasión a regresar con el examinador y vas a hacer solamente esas maniobras. Ya no vas a hacer todo el resto del examen. Solamente esas maniobras. So, asumiendo que no pasaste porque no mantuviste la altura en el ejemplo que te doy, stick turns, o vuelos, virajes profundos. Asumiendo que ese es el caso. Ok. Él te va a dar crédito por todas las demás maniobras y te va a decir que fallaste en los stick turns, en los ángulos de banqueo profundo. Ok. No hay problema. Nos regresamos. Tú vienes con tu instructor o mi estudiante viene conmigo. Nada más nos dedicamos a entrenar stick turns. Nada más nos dedicamos a entrenar virajes profundos a nivel. Y luego, a un punto, él regresa con el examinador y solamente va a hacer, ¿qué crees tú? Ahí lo tienes. No va a hacer todo el examen otra vez. Solamente va a hacer lo que corresponde a lo que no pasó. En este caso, stick turns o virajes profundos nivelados a la misma altura. En otras palabras, si no pasas a la primera, pasas a la segunda. En mis 30 años de carrera, solamente una sola persona no ha pasado hasta la tercera. Pero, hey, pasó. Eso es lo que cuenta que pasó. Y no hay un límite, no hay un límite en Estados Unidos de cuántas veces intentes el examen de piloto privado. Entonces, si quieres verlo de esta forma, en el peor de los escenarios, estás listo para hacer el examen, pero no te sientes listo en el peor de los escenarios. Si no pasas a la primera, que no es lo ideal, pasas a la segunda. Y si no pasas a la segunda, pasas a la tercera. Pero, ¿qué vas a pasar? Vas a pasar, mientras que seas persistente, insistente y consistente en convertirte en piloto aviador. Esperen el siguiente video, donde les voy a dar los tres posibles escenarios que pueden suceder en un examen de piloto aviador privado en los Estados Unidos. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, manténganlo así, los seguros y vertidos. Please keep the sky safe on fire. And I'll see you next time. Vamos a la próxima ocasión. Y me está distrayendo mucho este hermoso Liberator aquí atrás de mí. Pero me encanta. Bye.